Muy buena, me encanta que está haciendo música y que está haciendo lo que le guste, amor. Después de toda la polémica generada con el más reciente estreno de Belinda en el que incursionó en el mundo de la música bélica, muchas son las personas y los artistas que han reaccionado a la canción llamada Cactus, un tema que hay que decir, está dedicado casi que en su totalidad a su expareja Christian Nodal. Sin embargo, una de las reacciones más esperadas por sus fanáticos era la de Dana Paola, quien como era de esperarse apoyó a su compatriota, pues tal y como ella misma lo dijo, se muestra empática con todas las mujeres que hayan atravesado por algún tipo de maltrato con su pareja. ¿Y a ti qué tanto te gustó la nueva canción de Belinda? Déjamelo saber en los comentarios. Hola familia, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a este su canal, Tendencias y Tops. No olviden que si quieren ganarse una camiseta y un parlante personalizado con Karol G, solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más escuchan de Belinda o Dana Paola y darle like a este video. Aunque con su más reciente estreno Belinda generó en las redes sociales muchos comentarios encontrados y algunos nuevos haters, existe otro gran número de personas que por el contrario se sintieron a gusto escuchando a una Belinda completamente diferente, pues hay que decir que no es normal escuchar a la mexicana hablando de manera soés y fuerte ya que sus temas por lo general hablan de desamor. Que sigan diciendo que soy mamona. Esto sin mencionar que desde que Belinda empezó a ser una figura pública siempre se mostró como una niña dulce y tierna, lo que hace que sea aún más extraño para algunos escucharla diciendo groserías. Es importante decir que este tema surge luego de más de dos años de haber terminado su relación con Nodal, lo que ha hecho que muchos comenten acerca de la necesidad que tiene Belinda de justo ahora lanzar un tema con una dedicatoria tan fuerte como esta, ya que él se encuentra feliz disfrutando de su hija junto a Kazoo. A todo esto Nodal no se ha referido directamente al tema, pero a quien sí le preguntaron fue Dana Paola quien no dudó en decir que le había gustado mucho la canción, pues se sentía muy emocionada de que al fin Belinda esté comenzando a pensar más en ella y sacar música sin limitar lo que siente a si esto no le gusta a los demás. Antes de terminar este video me gustaría saber si a ti te gustó también el tema de Belinda y si entendiste cuáles partes estaban dirigidas hacia Nodal o si tú crees que Kazoo se molestó por el lanzamiento de la mexicana. Nos vemos en la próxima con muchas más tendencias. Muy buena, me encanta que está haciendo música y que está haciendo lo que le guste, amor. ¡Saca el álbum ya, trabaja! ¡Saca el álbum ya, trabaja!